qué tal bienvenidos desde el estudio de acá producciones asdemia salto uruguay estamos presentando el tercer programa de acá en el estudio donde entrevistaremos a los músicos regionales para que los puedas conocer te animas? entra con nosotros en esta oportunidad tenemos a Magdalena que le damos la bienvenida a los estudios de acá producciones en este tercer programa de acá en el estudio bueno Magdalena bienvenida bueno hola a todos hola Alessander y muchas gracias por esta gran oportunidad bueno le contamos a la audiencia que Magdalena es una cantante solista que no solamente canta como solista sino ha tenido diferentes bandas y trabaja principalmente en la campaña cuéntanos un poquito Magdalena cómo fueron tus inicios en cómo fue ese primer paso de Magdalena como artista bueno la verdad que bueno la reme no la reme mucho y este y bueno como con todo sueño de todo artista no este bueno y comencé desde 14 años mira desde pequeña desde pequeña si bueno entonces esta de ahí me encantó aparte que vengo de raíz de mis papis no? tus padres eran músicos si si mira cuéntanos un poquito mi mamá mi mamá mi mamá bueno cantante y guitarra criolla ajá y folclore no? que lindo que lindo y mi papá este acordeón porque tú vives en la campaña si siempre viví siempre viví en la campaña y sigo y sigo continuo porque trabajo y ese ese gran legado que que vino de tus papás que ahora tú lo transmitiste a a leo leo fernández que también tuvo por aquí en el estudio que bueno que de generación en generación se va transmitiendo ese hermoso legado que es la música que es el canto está está bueno porque es también lo que uno le deja a los hijos verdad? claro por supuesto y bueno y fue un orgullo para mí como madre también tener a leo como todos saben este también como yo que salió con todo con todas las con todas las ansias con todo ese enorme deseo de cantar de ser artista y bueno y aquí estamos seguimos y bueno y ya hicimos de todo comencé con como solista y también este con apoyo de de álvaro godoy que era un gran representante también de dufort 1015 que me presentaba la música como solista y después tuve armé una banda con los feroces de la cumbia los feroces de la cumbia y en qué año hablamos de eso madre de arena? bueno sería más o menos en el 94 ah muy bien muy bien también la gente le gustaría saber cómo es actualmente tu carrera como solista qué haces aparte de cantar cómo es tu vida actual en este caso? bueno ahora soy directora de banda ah mira si tengo una banda propia con cumbia charanga trabajo para el norte del país bueno en eventos de criolla eventos de la campaña y también para nuestro vecino departamento de artigas totalmente totalmente tuve mucho apoyo de esos gran artistas también que bueno divinos sí y bueno y también este sigo trabajando sigo grabando este seguimos trabajando y más contigo no que nos diste un gran apoyo para seguir adelante Magdalena le contamos ha hecho varios varios vídeos y varias grabaciones para promocionar su música hacerse de conocer nos acompañan en seguida somos un triángulo en el amor ella tú y yo somos un triángulo en el amor ella tú y yo o te quedas con ella o conmigo en tus manos tienes la decisión o te quedas con ella o conmigo ya no juegues más con mi corazón o te quedas con ella o conmigo eres mío o dime ya tu adiós somos una mentira somos un triángulo pero el amor es de dos o te quedas con ella o conmigo si cantinero se voy a entrar si cantinero se voy a bailar da una cerveza que voy a tomar cobra a tu chico y le voy a pagar oye portero a cuanta entrada rapaz esta es una nueva marca para quien quiera incomodar con mi rey o trenzado tu te va y tendereitar es una tradición aquí en el norte de Uruguay para quien no respeta a prenda oye que es mi rey o fan Alec, lec, 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 lec é o barulho do meu reño, no lombo de ser moleque Moleque Alec, lec, 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 lec é o barulho do meu reño, no lombo de ser moleque Nos gustaría que tú nos contaras Magdalena ¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajar con AC Producciones? La verdad que muy bueno, muy contenta, muy orgullosa porque a través de esta gran producción he tenido oportunidades para trabajar para seguir trabajando y actuando Nos gustaría saber Magdalena, con tu experiencia, con tantos años de carrera ¿Qué le dirías a los músicos que recién están empezando? A esas personas que están en su casa, quizás cantan a escondidas cantan con los auriculares, cantan en algún karaoke pero no se animan a comenzar esa carrera artística a comenzar lo que es esta gran proeza de ser un cantante en Uruguay Bueno, yo les diría que se animen que es muy lindo, muy importante querer seguir el sueño de cada uno de nosotros llegar a un sueño, concretar un sueño el canto para los que somos cantantes está dentro de... está dentro nuestro y muchos quizás dicen no sirvo para cantar no es lo mío pero adentro suyo o en su interior les gusta y bueno, ya llevan este don que todos nosotros tenemos exacto así que el consejo que tú le das es que se animen que se animen y bueno y que en especial que hablen también con este gran productor que también apoya a todos nosotros a todos los que le gustan y él también es artista a pesar de todo sí, está bueno a mí lo que me llevó a la parte de producción mismo es la necesidad de apoyar a los artistas porque uno ya ha vivido estas circunstancias de necesitar una productora de necesitar donde grabar donde hacer los videos las grabaciones, las pistas totalmente, totalmente la sección fotográfica y también que tú hiciste una sección fotográfica ¿verdad Madalena? también, sí, sí muy lindo la verdad que cantidad de gente ¿sí? le ha gustado le ha gustado eso está bueno porque una sección fotográfica hace que la gente vea fotos profesionales y también que te vea en diferentes momentos para que vea ese artista que hay en cada uno porque quizás uno se saca una foto con un celular y no es lo mismo cuando uno tiene un conjunto de fotos profesionales para mostrar totalmente bueno y también quisiera comentarte que mi banda lleva nueve años de camino ¿qué? comenzaron en el 2010 no son dos días no son dos días no son dos días y eso marca la experiencia que tienes y mucho apoyo de la gente del interior y hacemos fiestas privadas claro eventos privados o sea también o sea bueno criolla como te decía exacto ¿cómo es ese proyecto que tienes actualmente? ¿cuáles son los proyectos a futuro? ¿qué ideas tienes para el 2021? bueno este tratar de seguir promocionando más música y bueno y que la gente le guste y bueno y con toda la idea de seguir trabajando que volvemos a esta nueva normalidad y que se puedan abrir los diferentes lugares bailar que es lo que estamos esperando todos si alguien quisiera conocer tu show quisiera tu trabajo ¿a qué número se deberían comunicar Magdalena? al 099-28-7073 al tercer programa de acá en el estudio donde entrevistar si quieres hacer una fiesta un cumpleaños una boda la mejor opción acá producciones eventos Alexander Nutt producciones organización de fiestas y eventos discoteca fotografía filmación barra de tragos catering decoración show en vivo inflables karaoke también guardería móvil 098-355-530 y te hacemos la fiesta ¿te gusta cantar? en la Academia de Música Salto puedes aprender si querés aprender a cantar la Academia de Música Salto te ofrece un curso completo de canto donde aprenderás técnica vocal práctica coral puesta en escena psicología del artista solfeo rítmica ensamble videoclip y mucho más con clases personalizadas y grupales para niños jóvenes y adultos para que te conviertas en un verdadero cantante profesional la Academia de Música Salto sacando el artista que hay en vos muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales acá producciones estudio o al 098-35-5530 será hasta la próxima muchas gracias